...satélite mundial con la ciudad de Nueva York. Está nuestra compañera allí. Sí, porque ya es una realidad la Asamblea General de Naciones Unidas. La semana que viene van a hablar cuando lleguen los presidentes, los primeros ministros. Nosotros ya estamos ahí, digo nosotros, porque está Thais Gadea Lara en vivo desde Nueva York. ¿Cómo estás, Thais? Bien, todo bien, chicos. Sí, como dijeron, empezó ayer la edición número 72 de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde el nuevo presidente, el eslovaco Miroslav Lakjak, planteó cuáles van a ser los temas principales que se van a trabajar y los tres ejes que quieren que se consideren en estas semanas, que va a ser primero el tema de pensar en que todo lo que se hace tiene que ver con mejorar la calidad de vida de las personas, en mejorar también no tanto que haya muchas reuniones, sino que las reuniones realmente resuelvan los problemas mundiales y también establecer prioridades a nivel balance de cuáles son las problemáticas que se tienen que resolver en el mundo. Es decir, no resolver todos los problemas relacionados con África, sino que ser equitativo en los diferentes países. Migración y refugiados, les diría que son los grandes temas que se van a trabajar acá y el otro, el que tiene que ver con conflictos bélicos y también desarme nuclear. Pero el tema del cambio climático marca lo que es la agenda a partir de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, que se establecieron hace dos años y que se tienen que cumplir para 2030 en todos los países. No teníamos ninguna duda de que Thais estuviera, esté en Nueva York, pero si hubiera alguna mínima duda se despejó cuando vimos recién la imagen de la ciudad, el conito naranja y el humo que sale debajo del suelo. Esa es la postal de Nueva York. Es un efecto especial que pone en realidad. Es impresionante. ¿De dónde sacan ese humo los gringos todo el tiempo? Vas por ahí, siempre sale humo del piso. No se sabe, parece que hubiera geyser por la ciudad. Querida Thais, tenemos el privilegio de ser el único programa de la televisión argentina con una acreditada permanente en la Asamblea General de las Naciones Unidas de este año. Así que mañana seguramente volvemos a hablar. Te mandamos un beso grande desde acá. Muchas gracias chicos, mañana estamos con más noticias.